Que se va a disputar sobre la milla, sobre los 1.600 metros y que va a tener 10 aspirantes al triunfo. Se trata de Pinsapo, Natural Talent, ahí los vemos sobreimpresionados en pantalla, Pirlo, Mr. Cool, Zeret, Oyoko, Villaires. Premio de la Loto Tour, la cuarta de la tarde en Donostia. Cuarta carrera de la jornada, es el premio Loto Tour, la segunda parte de Handicap, 1.600 metros a recorrer. Y es Tomás, este número 8, el ejemplar más rápido en el golpe de cajones, con Oyoko, el número 6, tercer lugar para Mr. Cool. Cuarta posición para Villaires, por el centro de la pista, Pinsapo, también está Zeret en últimos lugares. Vemos a Manioca, la número 10, y al 3 de Pirlo, mitad de la recta de enfrente, con Tomás, este número 8, cabeza de carrera. Al raíz exterior, vemos al número 6 de Oyoko, también Villaires, el 7, Pinsapo, el 1, el 4, Mr. Cool, que ha progresado por los palos. Y también este número 2, Natural Talent, a punto ya de abordar la curva final. Mr. Cool, el ejemplar de Ramón Nadial y de la cuadra de Cuifo, cabeza de carrera ya en la curva final. Por delante de Tomás, el número 8, terceros, el 6, Oyoko, cuarto Pinsapo, quinto lugar para Villaires, por el exterior, Natural Talent, junto a Zeret. Recta definitiva de esta cuarta carrera, con Mr. Cool, el puntero que se va hacia el interior de la pista, por el exterior, el resto de enemigos, con Tomás, con el número 6 de Oyoko, y el 1 de Pinsapo. 400 metros para la meta, al exterior Oyoko, el número 6, por dentro queda el número 4 de Mr. Cool, el 4 que es atacado por el número 6 de Oyoko, también por la número 10, Manioca. Y por el número 1 de Pinsapo, últimos 300 metros de carrera, para la número 10 de Manioca, por el exterior, el número 4 de Mr. Cool que sigue galopando al interior. Manioca, la número 10 por fuera, que puede dar caza al número 4 de Mr. Cool, Mr. Cool, Manioca y Pinsapo por fuera. Manioca que gana segundo el 1 de Pinsapo. Bueno, pues una llegada muy cerrada, al final lo ha intentado por los palos Mr. Cool, pero parece que por el exterior ha sido la número 10 de Manioca. 500 metros de carrera, para la número 10 de Manioca, por el exterior, el número 4 de Mr. Cool que sigue galopando al interior. Manioca, la número 10 por fuera, que puede dar caza al número 4 de Mr. Cool, Mr. Cool, Manioca y Pinsapo por fuera. Manioca que gana segundo el 1 de Pinsapo. Bueno, pues una llegada muy cerrada, al final lo ha intentado por los palos Mr. Cool, pero parece que por el exterior ha sido la... Mr. Cool, y quiero señalar también que ahí lo vemos, el trío es de Joquetas, Zambudio, Sikorová, Alexia Lucas, así que bueno.